La verdad es que hemos estado, hemos ido a Virginia, a Washington DC, a New York, a San Francisco, pero jamás nos habíamos encontrado con una recepción así como la que tenemos aquí. ¡Allí presidente! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Les vamos, creo que con esta multitud de salvadoreños que queremos cambiar nuestro país, vale la pena compartirles unos datos que me llegaron el día de hoy. Antes, oigan esto, miren que rápido está creciendo nuestro movimiento. ¡Inédito! En 45 días somos más grandes que Arena y el FMLN. Y son han pasado 45 días. Y Dios nos ha regalado un año y medio para seguir creciendo este movimiento. Ahorita, hoy me decía, hoy me compartió un dato mi hermano y me decía, antes, antes, hace un año digamos, hace seis meses, en Facebook, la cantidad de gente que buscaba información era en un 65% de tu página de Facebook. Y el otro 35% se dividía en unas páginas que también son nuestras, de la alcaldía, que tiene allí, etcétera, y aproximadamente un 20% en todos los demás lugares, digamos medios de comunicación y todo eso. Ahora, a 45 días del movimiento que está formado, la gente que encuentra información en Facebook, solo el 15% es en tu página. Porque todo Facebook está inundado de páginas del movimiento. Así que ahora, tu página ha bajado, aunque ha subido en cantidad, pero ha bajado del 65% al 15%. Porque el otro 85% de información está diseminada en la página de todos ustedes. Porque cada Facebook Live, cada fotografía, cada post que ustedes hacen con sus celulares, se vuelve un generador de opinión de Facebook. Y por lo tanto, porcentualmente, las páginas que nosotros manejamos se han ido haciendo, no más chiquitas, más grandes, pero porcentualmente más pequeñas. Porque el espectro del movimiento se ha hecho tan grande que nos hemos quedado pequeños nosotros. Entonces, entonces, porque ahora hay páginas de Nueva Ciudad de Los Ángeles, hay páginas de Nueva Ciudad de DC, hay páginas de Nueva Ciudad de Long Island, Nueva Ciudad de Nueva York, Nueva Ciudad de San Francisco, Nueva Ciudad de USA, Nueva Ciudad de Boston, Nueva Ciudad de Houston, Nueva Ciudad de todos lados. Nueva Ciudad de España, Nueva Ciudad de Australia. Hay más de 400 páginas de Nueva Ciudad de territorio de El Salvador, de municipios, de departamentos, de pueblos, de ciudades, de cantones. Hay hasta de San Miguel de Tepesontes. Hay de todos lados, de Sinquera, de... de todos lados, de Lolotique. Hay páginas de Santana. ¡Se suelta! ¡Se suelta! ¡Se suelta! De Juayuga, sí, Juayuga también. De Concepción de Oriente, claro que sí. De hecho, no es mi mamá. ¡Se suelta! Hay de Sonsonate. Hay varias páginas de Sonsonate. Hay de Sonsacate también. Hay de Usulután. Hay de La Unión. Hay de Morazán. Hay de San Miguel. Hay varias de San Miguel. Hay de San Vicente. Hay de Caballas. Hay de Morazán. Hay de Chalatenango. Hay de La Paz. Hay de San Salvador. Mexicanos. Ollapango. Apopan. De Japilopango. Hay de La Libertad. Hay de... de Huachapán. Hay de todos lados. De todos lados de El Salvador. Hay páginas. Pero... Pero... Entonces el reto era... Bueno, pero ese es el apoyo virtual que dicen ellos, ¿verdad? ¿Pero dónde está lo concreto? Pues aquí está lo concreto. Pues aquí está lo concreto. Ustedes, lo que vienen acá... Bueno, algunos no. Algunos vienen... Han manejado mucho para estar aquí este día. Hay gente de Arizona. De Houston. De Las Vegas. Hay gente que viene de Sacramento. De San Diego. De Long Beach. De Utah. Sí. Los días de Utah. No. Otro de Utah. Son 18 horas manejando de Utah. ¿Ah? 12. Ah, bueno, vinieron rápido. Bueno, 12 horas manejando para estar aquí con nosotros hoy. Ustedes que viven acá, la mayoría... La gran mayoría que vive aquí en Los Ángeles. Díganme cuánto un movimiento para una elección presidencial y para cambiar El Salvador había concentrado tanta gente aquí en los Estados Unidos. Por eso, por eso, cuando ellos dicen, es que las hermanas en el exterior no votan. Se equivocan. No votan por ellos. Pero esta vez sí van a votar. 3.5 millones de salvadoreños en el exterior se van a hacer presentes en el 2019 en esas urnas. Y si alguien tiene duda de eso, pregúntenle lo que han manejado por 12 horas para estar aquí ahorita. Ya dieron órdenes a los consulados que se atrasen en darles el DUI. Primero lo daban en 15 días. Después lo empezaron a dar en 3 meses. Y ahora le están diciendo a la gente que hasta se pueden tardar 6 meses. Obstáculos. Pero como dice una consigna, ante más depresión, más lucha. Entre más obstaculicen el DUI, más los vamos a ir a sacar. Y no importa, y no importa que nos digan que son 6 meses. Tenemos año y medio para sacar esos DUIs y para empadronarlos para votar. Y lo que estamos acá, vamos a convencer a los demás de que tenemos que votar en las próximas elecciones. Cada uno... ... Por New York Times, a ti conceros. Ta fue en el Euro. Y ahora os confía yo, ¿eh? ... Te advantagearon de los copyrights y hacer directo muchas gracias . Ya no. Teahuasca. Y luego, ellosRoyan como,wwww во todos espera. la futura primera ama este movimiento señores ya nadie lo entiende y no solo es aquí en los Estados Unidos porque hemos estado en una bonita gira es nuestro tercer viaje aquí a los Estados Unidos y nos hemos reunido, contabilizado entre nuestra primera ida a Washington en septiembre después fuimos con el ballet de San Salvador